El sistema de salud cubano es uno de los sectores más afectados por el bloqueo estadounidense. Esa cruel medida que asfixia nuestra economía se palpa en los talleres de electromédicos de Cienfuegos, donde a diario crece la obsolescencia tecnológica debido al déficit de piezas de repuesto. Frente a la difícil situación emerge la creatividad de técnicos e ingenieros en aras de revitalizar equipos de asistencia y diagnóstico en la mayoría de las especialidades médicas. Este cable es un cable de electrocardiógrafo para recoger parámetros vitales para facilitarle al médico los parámetros del paciente. Este cable aquí está en falta por el precio alto que tiene en el mercado internacional. Yo me di en este caso la tarea de recuperar este cable para el funcionamiento de la unidad y propuse un proyecto que fue el que se aprobó para la fabricación del mismo. Me dejó su trabajito pero al final se logró un equipo que está en funcionamiento, un equipo que sigue prestando su servicio normalmente, un equipo que se utiliza para censar las tías del corazón del feto y contracciones de la embarazada. Un equipo que es muy útil aquí para los médicos y a la vez le da una seguridad a las embarazadas de cómo está el feto. A estas innovaciones se une la recuperación que hiciera Roberto en la mesa universal del centro psicopedagógico donde pacientes de toda la provincia podrán rehabilitar discapacidades motoras en miembros superiores. De igual manera un grupo de electromédicos perlasureños solucionaron el error de pérdida de datos en ocho respiradores pulmonares de la marca Oxiloc 3000, equipos que hoy ya brindan servicios en el hospital provincial. Estas y otras soluciones fueron premiadas en el Fórum de Ciencia y Técnica de la empresa de Electromedicinas y Enfuegos. Su fuerte movimiento de aniristas ayuda a sustituir importaciones al país y a respaldar los servicios médicos del territorio. Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Música Música